Menor de edad, que esté solo, sin sus padres, o un representante, o un guardián, después de las 11 de la noche, que los llevo a la intendencia, y ya van a su padre, y su padre se los lleva, una vez. La segunda vez, la segunda vez, los padres son los que van a recibir la reprimenda. Porque aquí nosotros, la seguridad, no solamente la tenemos que brindar, apuntes, patrullas, pistolas, balas y policías, eso no es todo. Es también el Poder Judicial, es también el Ministerio Público, es también el sistema carcelario, es la reactivación de la economía para que la gente pueda tener trabajo seguro, empleo seguro para los venezolanos, y también la familia. Los padres tienen, tenemos, porque yo soy padre también, tienen que entender que nuestra labor también es esa, de prevenir el delito, de no buscar que nuestros hijos estén hasta altas horas de la noche en la calle. Uno es el tema de los menores de edad. Y el otro tema, que ya estoy trabajando, ¿dónde está Odales? Estoy trabajando con Odales y eso, y con Cubillán, es que vamos a regular el tema de las motocicletas en la calle. Están presentándose unos delitos en varios lugares de la ciudad. Con motos llegan, parten el vidrio, golpean a la persona y las roban. La zona por Siruma, por Delicia, Doctor Portillo, bueno, hay varias zonas que están haciendo eso. Y vamos a regular el tránsito de las motos. Y vamos a ponerle fecha para elaborar un censo de los motorizados, con su chaleco identificado, con su casco, y a regular también el tema de los parrilleros en las motos. La mayoría, La gran mayoría de nuestros motorizados son gente honesta, gente trabajadora y gente seria. Señores que son mensajeros, bueno, otros que trabajan en diferentes actividades que necesitan su moto, tendrán que presentar su constancia de trabajo. Otros que realmente, de verdad, trabajan de mototaxi. Otros que lo necesitan como medio de transporte. La gran mayoría es así. Pero por unos pocos que quieren andar delinquiendo en moto, el que está delinquiendo en moto, eso no se va a parecer a que yo le ponga un chaleco y hace ensalo. Ese está papá y eso lo vamos a conseguir. Y le vamos a restringir el tránsito por la ciudad de Maracaibo, que es donde se está presentando el mayor número de inconvenientes con motorizados. Me preguntaba un periodista hoy que si eso tenía un alto costo político. Yo creo que aquí hay algo que no tiene valores metálicos, que es infinito, que es la vida. Y la vida tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Y como gobernador tengo que tomar decisiones del caso. Esos eran uno de los temas que yo quería hablar con el ministro Laisami. Pero yo no voy a estar esperando reuniones. Yo voy a tomar mis decisiones y las vamos a realizar. Por ahí, Asdrúbal tiene el decreto allí. Acérdame el decreto, Asdrúbal, para leerlo rapidito ahí. ¿Qué está el decreto? Lo considerando o no, mucha labia aquí lo considerando. Artículo primero. Primero, se exige a padres, madres, representantes y responsables de niños. Niños y adolescentes, jurisdicción del Estado Zulia. En cumplimiento de los deberes inherentes a la responsabilidad de crianza, especialmente en cuanto al deber que les asiste a los padres, de vigilar la permanencia de estos en sitios donde se encuentre expuesta su integridad personal, para lo cual se requiere sean conducidos o trasladados por ellos, muy especialmente después de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los niños y niñas y adolescentes que se encuentren en lugares donde se exponga su integridad personal o trasladen o conduzcan sin compañía de su padre, madres, representantes o responsables en las horas señaladas del artículo anterior, serán remitidos a las autoridades correspondientes a los fines de constatar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y exigir a los padres, representantes y responsables, el cumplimiento de los deberes inherentes a la responsabilidad de crianza de acuerdo a los procedimientos establecidos por la ley. Artículo 3º. La Intendencia Municipal es a través de la Defensoría del Niño, serán los órganos a quienes les corresponde la atención de los casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en la situación de hecho prevista en el artículo anterior, para lo cual procederán a prestar en primera oportunidad orientación y apoyo interdisciplinario al grupo familiar para el caso de reiterarse la conducta de incumplimiento de los padres, de los padres, que constituya violación y amenaza de los derechos del niño, de los padres, madres, representantes y responsables, la Defensoría procederá a efectuar la remisión de las actuaciones correspondientes al Consejo de Protección del Niño y del Adolescente del respectivo municipio, Fiscalía del Ministerio Público y Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes, a fin que sean restituidos los derechos vulnerados y se proceda a la aplicación de las sanciones a que hubiera lugar. Artículo 4º. Las autoridades competentes realizarán oportunamente los procedimientos establecidos en la legislación nacional a los fines de determinar las consecuencias derivadas del incumplimiento de los deberes de cuidado, custodia, vigilancia, orientación, corrección adecuada, formación, asistencia moral y afectiva, inherentes al contenido de la responsabilidad de crianza antes mencionada. Artículo 5º. La Secretaría del Gobierno, del Poder Ejecutivo del Estado de Zulia, Secretaría de Seguridad y del Público, quedarán encargadas de velar por el fiel cumplimiento del presente decreto. Dado, firmado y señalado, el Tratán Maracaibo, Pablo Pérez, Gobernador del Estado. Entonces, aquí está el decreto y aquí entonces nosotros tenemos que colaborar, que colaborar, a mí para firmar, tenemos que colaborar todos. Ah, no, yo tengo aquí bolígrafo. Publicarlo y a cumplirlo. Y aquí tenemos que participar todos en el tema de la seguridad. Menores, motocicletas, motociclistas y los otros son los negocios nocturnos. Que ya le dije a Adrián Romero, ayer le dije, tú que mandé a hacer unos negocios dos días y le vas a meter tres días. Y voy a hablar con la alcaldesa de Maracaibo, porque si hay varios negocios, así reiterado, que les revoquen la licencia y no pueden tener negocios abiertos hasta las 6 de la mañana, que ahí lo que hay es licor y tantas cosas. Ahí lo vimos los famosos open esos que estaban por aquí.